Cinco de la tarde, retomamos el contacto desde el Estado Vargas. Ahí el pueblo se está movilizando en apoyo al gobierno bolivariano. Nuestra compañera Marbelis Fernández está en el lugar y nos trae la información. Cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora, Marbelis. ¿Saben cómo se llama? Se llama revolución. ¡Esa es la vacuna de Chávez! Porque estamos decididos en libre, marchar con la frente en alto. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Yo desde aquí le puedo decir a ustedes... ...que partieron desde distintos puntos del día de hoy. Una desde el urbanismo de Hugo Chávez y la otra desde el primer elevado de Catia hasta llegar al estadio César Nieves, donde ya se encuentra el buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela, como dijimos anteriormente, en apoyo al proceso revolucionario, en apoyo a las reivindicaciones que solamente la revolución le pudo dar a todo el pueblo venezolano y en defensa de la paz. En este momento pueden observar ustedes cómo toda la marea roja se ha desbordado en la Catia Lamar el día de hoy del Estado Vargas. La invitación es también para que mañana, desde las 9 de la mañana, todos a concentrarse en la Avenida Bolívar de Caracas. También en apoyo al proceso revolucionario y la paz que ha caracterizado a todo el pueblo venezolano. En este momento le está dando sus palabras al pueblo varguense, el gobernador García Carneiro. Vamos a escucharlo. Pero no conforme con esto, busca otros inventos, busca otras altimañas. Ya sin fuerza esa oposición quiere apelar al referéndum revocatorio, pero tardíamente, hoy ellos saben que es imposible que el referéndum se dé en el 2016. Por eso le digo a ustedes, miles de caminos se buscaron la enmienda para reducir el periodo presidencial. Después, buscando la renuncia, tampoco la lograron. Luego inventaron hechos violentos y no acatando la disposición del presidente Nicolás Maduro llamando a la paz. Yo creo que no hay un presidente que haya llamado a la paz tanto como Nicolás Maduro. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Viva el pueblo de Vargas! Ante el fracaso de esos intentos, se le ocurrió ir a la Organización de Estados Americanos a pedir la intervención imperial sobre Venezuela, sobre esta patria de Bolívar. ¡Fueron con una peluca y salieron tranquilaos! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! Sino ver a nuestra canciller frente a un televisor branco y negro y derrotado, como realmente fueron derrotados en la OEA. Ahora buscan invocar al referéndum revocatorio. Estamos de acuerdo con el referéndum, porque está en la Constitución, pero lo aplicaron tardíamente. Ahora no le dan los tiempos para que sea en el 2016. Por esa razón, quiero decirles a ustedes que ellos están buscando otros caminos, el camino de la violencia. Pero quiero decirles a ustedes que ese camino de la violencia es imposible que la consigan, porque gracias a Dios tenemos hoy una fuerza, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Quiero a ustedes que le demos un fuerte aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa fuerza moralizada, esa fuerza que ha decidido acompañar el proceso, esa Fuerza Armada Nacional que por siempre mantendrá el liderazgo y el reconocimiento de su comandante en jefe. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Desde aquí entonces, compañeros, cada día debemos sentirnos más orgullosos de los pasos que hemos obtenido. Cada día avanzamos con más fuerza, con más orgullo. Y si ellos querían tener un pueblo en la calle, aquí está el pueblo en la calle, diciendo que queremos revolución. Señores, después de esta arenga, voy a presentarle a un luchador del 4 de febrero. A un muchacho que en los tiempos de nuestra academia militar se forjó como hombre revolucionario. Quiero decirle que quiero presentarle a nuestro vicepresidente del partido, a Diosdado Cabello Rondón. ¡No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida! ¡A por más arriba! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Es parte de esta movilización de la expresión de apoyo, de ese deseo de permanecer en esta Venezuela de paz. Este es el rechazo del pueblo a esa violencia que han intentado promover otros sectores. En este momento podemos ver las muestras de afecto y la euforia de este pueblo alegre que ha decidido salir a la calle y expresar, dar su mensaje en una sola voz y es el mensaje de la paz, el mensaje de la hermandad de todo este pueblo venezolano. Que día a día ha participado en estas movilizaciones que se han estado realizando. Recordemos que el día de mañana será a partir de las 9 de la mañana en la avenida Bolívar de Caracas. Este primero de septiembre donde el pueblo venezolano ya expresará el rechazo a la violencia. No más violencia, no otro abril. Ya el pueblo está cansado de que jueguen con él. El pueblo lo que quiere es vivir tranquilo y en paz. Por eso continúa en las calles en defensa de esa paz y en apoyo a todas las reivindicaciones que solo el gobierno revolucionario le dio al pueblo venezolano. Solo el gobierno revolucionario saldó la deuda social que por muchos años agobiaba a un pueblo que había sido olvidado. Hoy de esta manera el pueblo ha salido a agradecer todas las reivindicaciones que ha recibido. Allí pueden observar ustedes en las pantallas como es un pueblo alegre el que caracteriza a Venezuela. Ojo lo decía el gobernador del estado Vargas que este pueblo no se cansa. Este pueblo siempre está alerta, siempre está atento en defensa de sus derechos, en defensa de las reivindicaciones que recibió, en defensa de la paz que siempre los ha caracterizado. Hoy tocó en el estado Vargas. Fueron dos movilizaciones que tuvieron como encuentro el estadio César Nieves. Una salió desde el urbanismo Hugo Rafael Chávez Rías y la otra desde el primer elevado de Cáteres. Hasta llegar aquí cerca de la Plaza Mayor en el estadio César Nieves donde se ha abocado todo el pueblo varguense. Un pueblo que siempre se ha movido por el amor, por ese amor que siempre transmitió el comandante supremo Hugo Chávez. Un pueblo que hoy tiene una fortaleza y una educación que también la inculcó siempre el presidente Hugo Rafael Chávez Rías. Ese amor por lo nuestro, amor por nuestros símbolos patrios, esa valentía de defender lo que siempre nos perteneció pero que había sido arrebatado. En la movilización ha participado personalidades de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre ellos el diputado Pedro Carreño, como dijimos anteriormente el gobernador del estado Vargas, Héctor Rodríguez. También nos acompaña el Potro Álvarez, alcaldes del estado Vargas y el diputado Diosdado Cabello Rondón. El diputado Darío Viva, la diputada Durga Ochoa y todo este pueblo patriótico que aquí se ha abocado el día de hoy hasta el estado Vargas. Distintos movimientos sociales pueden observar ustedes en las imágenes todo el apoyo que se le brinda al presidente de la República, Nicolás Maduro. Este es un pueblo que ya sabe defender lo que le pertenece, que no se dejará arrebatar lo que ya una vez se le quitó. Distintos movimientos sociales pueden observar ustedes en las imágenes todo el apoyo que se le quitó. ¡Que viva Vargas! Mire, vamos a hacer una cosa que hemos hecho en otros lados, porque yo creo que Vargas... Vamos a bajar la pancarta un momentico, vamos a bajar la pancarta, vamos a bajar la pancarta, vamos a bajar la pancarta. Bájela, 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 bájela la pancarta. Y ahora le vamos a mandar a toda Venezuela, a toda Venezuela, con las manos arriba, las gorras, los sombreros, un saludo. ¡Que viva Vargas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la bandera! ¡Arriba! ¡Arriba Vargas! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Vargas! ¡Que viva la patria! ¡Ajá! Ahora uno para los escuálidos, vamos a mandárselo desde aquí. Vamos a mandárselo para que ellos vean que nosotros no estamos jugando, ¿eh? Para que ellos vean que el pueblo chavista está en la calle y está en la calle dispuesto a defender la revolución bolivariana. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos a ver otras cosas que yo quiero ver nada más. Porque uno va para otros estados y no puede decir eso, ¿eh? ¿Dónde están los tiburones de la güeyra? ¡A ver! ¡Ajá! ¡Dónde están los tiburones de la güeyra! ¡Para encima! ¡Que viva la güeyra! ¡Que viva sus tiburones de la güeyra! Y este año sí nos toca, ¿verdad? Este año no lo salva nadie Me están pidiendo Desde Ciudad Bolívar que le mandemos un saludo Con las manos arriba, 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 arriba ¡Arriba! Baja la pancarta, baja la pancarta, las manos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Alegría revolucionaria! ¿Qué quieren la ola? Desde aquí comenzamos la ola para allá, para atrás Métrenle la cámara ahí ¿Estamos listos? A la una A la... ya va A la una A las dos Y a las tres, allá va la ola Gracias, Carneiro, todavía está llegando gente Todavía está llegando gente aquí Al César Nieves Un estadio que fue recuperado Y aquí está un estadio para la juventud Solo posible en... Revolución Solo es posible en revolución En el socialismo Queridos hermanos de aquí de La Guaira Queridos hermanos de aquí de Vargas Desde la costa de allá Baje aquí la pancarta, compadre Porque se van a poner bravos con usted Ajá El que tenga las pancartas arriba Se van a poner bravos con ellos Mejora y abajora ¿Estamos de acuerdo? Vamos a levantar nuestros corazones Y nuestro amor Por la patria Queridos hermanos Todo el Estado Vargas Hemos pasado, ido por... Hemos ido por toda Venezuela ¿Y a qué hemos ido nosotros por Venezuela? Hemos ido A unirnos al pueblo Hemos unido, ido Por toda Venezuela A la dirección nacional del partido Para decirle al pueblo Pase lo que pase Y en cualquier circunstancia Nosotros seguiremos teniendo patria Nosotros seguiremos con revolución Nosotros seguiremos en socialismo Y hoy estamos aquí en Vargas ¡Qué bonito está este lugar aquí! Ustedes saben qué hace la derecha, ¿no? Se va para la parte de atrás de la tarima Para la parte de atrás Toma una foto y dice No metieron a nadie Déjalo que se sigan cayendo a coba Déjalo que se sigan Cayendo a mentiras ellos Nosotros hoy No volverán 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 Ellos anunciaron Que el primero de septiembre Era el fin de todo Ustedes los escucharon, ¿verdad? Sí Salieron sus más grandes voceros No he hablado de liderazgo Sino sus voceros A decir que el primero Algunos de aquí, de este estado Muy guapitos Salieron a decir que el primero Se acababa todo Que el primero Se tenía que ir maduro Que el primero Tenía que acabarse La revolución bolivariana Hoy ellos Escuchen esto Porque es importante Escuchen esto Porque es importante Ayer y hoy Salieron ellos diciendo Con una cara de corderito Que es bueno tomarle fotos Nosotros jamás Según ellos En rueda de prensa Jamás hemos dicho Que vamos a tomar el poder Jamás hemos dicho Que hoy se acaba todo Ellos están diciendo Ahora Que toda la campaña De terror De un mes Contra un pueblo Ahora es mentira Les voy a decir algo Nadie les crea Tenemos razones Para no creerles Tenemos que pensar Que es una nueva trampa De ellos Tenemos que pensar Que es una nueva trampa Para que sean muy afanados Ellos Diciendo que iban para Caracas Nosotros les dijimos Para Caracas No van Se lo dijimos muy claro Desde el principio Ellos dijeron Que iban pasar A lo que pasara Hoy nos acusan A nosotros De violentos Hoy están acusándonos A mí por supuesto Siempre me acusan ellos Se nos acusa A nosotros De violentos Porque no nos vamos A dejar tumbar Este pueblo Quiere que lo tumben Nos acusan A nosotros De violentos Es como decirle El burro Decirle Orejón Al pobre conejo Nos acusan A nosotros De violentos Porque nos hemos Ido a la calle Junto al pueblo Acusen A la revolución Bolivariana De violentos Ante el mundo Porque no nos vamos A dejar tumbar El arrastrado La derecha Con sus amigos Internacionales Vean lo que le hicieron A la presidenta Dilma Hoy Un senado Lleno de corruptos Un congreso Lleno de corruptos Un presidente Golpista Corrupto Le dan un golpe De estado Se formaliza Un golpe de estado Contra la presidenta Dilma ¿Qué dice la OEA? Nada El imperialismo Le dijo Cállate la boca Y el arrastrado Y almagro No abre la boca A Evo Le están dando Un golpe de estado O le estaban Dando un golpe De estado ¿Qué dijo la OEA? Nada El imperialismo Le dijo Cállese A Ecuador A Correa Lo mismo Vinieron Para acá Y tienen Ya Con el compañero Nicolás Maduro Más de tres años Tratando de tumbarlo Es un golpe Continental Desde aquí De Vargas Debemos reclamarle Al mundo A los distintos Organismos Internacionales Que se pronuncien Contra el golpe Que está dando Estados Unidos En el continente Americano Todos los países Progresistas Verdaderamente Vean Cómo está El pueblo argentino Y Estados Unidos No dice nada La OEA No dice nada Pero quieren derrocar A los presidentes De los pueblos libres Aquí en Venezuela Se lo decimos Imperio Aquí en Venezuela Se lo decimos Las callos Del imperialismo Ustedes No van A tumbar A Nicolás Maduro De la presidencia De la república Ustedes No van A tumbar A Nicolás Maduro Yo en lo personal Voté por Nicolás Para ser presidente Y quiero que Nicolás Maduro se quede Hasta el último Segundo Que tenga que quedarse Yo estoy seguro Que así está El pueblo De Venezuela Lo hemos percibido En las calles Y hoy Cada día Se escucha Con más fuerza Eso que se Escuchaba Por allá Cerquita Se escucha Como el rumor De tambores Se escucha Como el rumor De tambores Como los tambores De San Juan Se escuchan Se escuchan Como los tambores De la costa Se escuchan Como el clarín De la patria Ni el chavismo Se ha ido El chavismo No se ha ido Y la oposición No volverá Más Nunca No joda A gobernar La tierra De Bolívar A gobernar La tierra De Chávez El chavismo No se ha ido Y la oposición No volverá Más Nunca Nos provocan ¿Qué hacemos? ¿Les creemos A ellos Ahora que dicen Que era jugando Que iban a tumbar Al compañero Nicolás? No les crean No les crean Absolutamente Nada Están llenos De ambición Y de odio Hacia el pueblo Y odian Al pueblo Por una razón Fundamental Porque ese pueblo Amó a Hugo Chávez Porque ese pueblo Fue amado Por Hugo Chávez Y ellos creen Que maltratando Al pueblo Se van a vengar De Hugo Chávez Porque Hugo Chávez De allá De Sabaneta Un hijo De maestro Vino a gobernar Este país Para reconocerle Al pueblo Lo que nunca Le habían reconocido Y hoy Nosotros Levantamos Las banderas De Hugo Chávez Hoy debemos Levantar Las banderas Revolucionarias Hoy debemos Levantar Las banderas De Bolívar Hoy debemos Levantar Las banderas Del socialismo Hoy debemos Levantar Las banderas De la patria No podrá Esa derecha Hoy hermanos Y hermanas A Vargas Le toca A Vargas Le toca Un rol Fundamental En esta batalla Que se lo digo yo El 11 de abril El 11 de abril Andamos nosotros Por aquí Por la costa Por esta zona Las montañas Y la costa Fuimos aquí El 12 ¿Cómo se llama La entrada Montesano ¿Qué se llama Abraham? Ahí tocamos Cacerola Y aquí esperamos Nosotros A buen resguardo Lo que estaba Ocurriendo En Caracas Cuando El negro Churio Me dijo Sube Cuando El negro Churio Me dijo Sube hermano Tratamos De subir Por aquí Y todo Estaba cerrado Y el compañero Carlos Aguilera Íbamos Íbamos En un carro Y él se bajaba Y decía Aquí viene Diosdado En toda Esa Autopista Para acá Por lo menos Nueve barricadas Y el pueblo Decía ¿Dónde está Diosdado? Y yo me bajaba Ellos veían Y se abría Para ir Al palacio De Miraflores Este pueblo De Vargas Y yo estoy seguro Que hoy En batalla Este pueblo De Vargas Si lo hizo El 11 de abril Con más razones Lo era ahora El primero De septiembre Y venimos Dándole la vuelta A Venezuela Aragua Carabobo Hoy en Miranda Una demostración Hermosa De pueblo Ahora Vargas Caracas Ayer Solo nos queda Decirle Apure Decirle A los escuálidos Decirle A los amargados Ríndanse Que están rodeados La fuerza Bolivariana La fuerza Chavista Nuevamente Triunfa Nuevamente Obtiene La victoria Ríndanse Que están rodeados Ellos dicen Ellos dicen Y hermanos Escúchenlo No hay que Subestimarlos Porque nos odian Tienen apoyo Al imperialismo Tienen plata Que nosotros Estamos persiguiéndolos Nosotros no perseguimos A nadie Ellos caen facilito Ahí están Los organismos De seguridad Del estado Ahí están Los organismos De seguridad Del estado Dándole la vuelta Revisando Escuchando En labores De inteligencia Y han caído Algunos de los Terroristas De la derecha Han caído Presos Detenidos Y se lo vamos A decir Muy claro Todo aquel Que se encuentre Conspirando Preso Va a ir Y preso Se va a quedar Nosotros preferimos Nosotros preferimos Un millón de veces Capturar a un terrorista De esto Meterlo preso Que sus lacayos Allá Sus amigos En el norte Y el imperio Nos ataquen A que la sangre De un venezolano Se derrame Ni una gota De sangre Más merece Esa oposición Porque este pueblo Ha sido atacado Y saben Quienes han sido Más atacados Las mujeres Y los jóvenes ¿Saben por qué? Porque es que ahí está La revolución bolivariana En la fuerza De las mujeres Y la esperanza De la juventud O no nos duele A nosotros Nuestro Robert Serra Y a las compañeras Dirigentes del PSUV Y de los CLAC Han sido Asesinados por sicarios Mandados por ellos Nos tienen escrúpulos De ningún tipo Nosotros no matamos Ni desaparecemos A nadie Nosotros Actuamos Con lo que podemos actuar Que es la ley Y la constitución Yo le pregunto A este pueblo De Vargas Pregúntole A este pueblo De Vargas ¿Dejamos Que ellos hagan Lo que les da la gana O tomamos Las acciones? ¿Dejamos Que nos tumben? ¿Dejamos Que asesinen A nuestra gente? Entonces No nos queda Otra cosa Que actuar Con todo El peso De la ley Y no le comemos Chantaje A nadie Llámese Como se llame Ahí están Los dueños De los medios Algunos de ellos Creyendo Y jurando Que van a tumbar A Nicolás Maduro Y que nosotros Nos vamos a quedar Tranquilos Haciendo Haciendo Campaña de guerra Por esos medios De comunicación Y se lo decimos hoy Como en el 2002 Fueron derrotados En el 2016 Serán derrotados Y la diferencia Y la diferencia será Muy clara En el 2002 Vino un perdón Vino un perdón Y ese perdón Trajo otra conspiración Y esa conspiración Un nuevo perdón Decía el libertador Clemencia criminal Clemencia criminal Que llevó Al asesinato De 43 personas Por las locuras Del monstruo De Ramo Verde Y las ambiciones De ser presidente ¿Cuántos muertos Más tiene El pueblo Que poner Para que ellos Puedan saciar Su ambición Ni un solo muerto Más Ni una gota De sangre más De los patriotas De los venezolanos Por culpa de ellos Almagro sale Defendiendo El inmoral ese Defendiendo A Leopoldo López Y le echa La culpa Al comité De víctima De la guarimba Porque no lo han recibido Para hablar con él Imaginen ustedes Eso pues Los muertos Son los victimarios El asesino La víctima Eso lo lograron ellos Con los medios De comunicación Con las empresas De comunicación Que operan A favor de mentiras Que operan A favor De la intriga De la división De los pueblos Por eso nosotros Debemos estar Cada día Más unidos Queridos hermanos Cada día Este liderazgo Todos Todos y todos Debemos estar Agarrados De la mano Como hermanos Agarrados De la mano Con el corazón En la mano Si atacan A uno solo De nosotros No están atacando A todos Si atacan Al pueblo El liderazgo Tiene que estar En la calle Defendiendo Al pueblo Y a su lado Mañana Nos vamos Para Caracas El que se pueda Ahí esta madrugada Que se vaya Nos vamos Para Caracas Como dice Alí Primera Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Ya basta De los ataques De ellos Al pueblo Ya basta Del asesinato De jóvenes De mujeres Ya basta El asesinato De nuestros soldados Por la mano Asesina De la derecha Venezolana Y que quieren ellos Que no actuemos No Nosotros estamos Obligados a actuar En nombre De este pueblo Y ellos Van a intentar Cualquier cosa Sus planes Pasan Por asesinar Al hermano Nicolás Maduro Por asesinarnos A nosotros Por cada uno De nosotros Que caiga Tienen que levantarse Miles A levantar Las banderas A levantar Todos los estandartes De lucha Hugo Chávez No entregó Su vida En vano Hugo Chávez No entregó Su vida En vano No hay día Que este pueblo No se acuerde De Hugo Chávez Con dolor Y con tristeza Porque ya no Lo tenemos En vida Aquí No hay día Que uno No vea En televisión Y diga Dios Chávez ¿Dónde estás? No hay día Que uno No pida Un consejo A Chávez Y diga Comandante ¿Qué harías tú En este caso? Dime Para yo hacerlo No hay día Que este pueblo No sienta a veces Hasta desesperanza Porque no está Hugo Chávez Y ellos trabajan eso Ahora nosotros Que estamos en la calle Que vamos caminando En la calle Nos encontramos A Chávez En cada instante Aquí en Vargas Está Chávez En los ojos Del pueblo Está Chávez En las manos De los niños Está Chávez En la esperanza De los pueblos Está Hugo Chávez En la ternura De las mujeres Está Hugo Chávez En la fidelidad Y la lealtad De los soldados Está Hugo Chávez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva Vargas! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Gracias por ver el video! ¡Maudien caen provocaciones de ellos! ¡Nosotros vamos para donde tenemos que ir! ¡Para donde! ¡Pa la calle! Y en la calle vamos para Miraflores y para la Avenida Bolívar, porque eso es del pueblo venezolano, del pueblo pobre, del pueblo más necesitado, gracias Hugo Chávez. No caigamos en sus provocaciones. Hoy, vean y evalúenlo. Y señores amargados que están allá en sus casas, que nos ven y nos escuchan. Así se hagan los locos. Señores que no saben qué hacer. ¿Dónde está el liderazgo de la oposición? Tienen como 10 días que ni hablan. Tienen como 10 días que ni hablan. Andan escurriendo el bulto. Hoy todavía preguntamos, ¿quién de la derecha asume la responsabilidad por la convocatoria subversiva de mañana? Nadie, ¿verdad? Bueno, nosotros sí podemos decir. Nosotros y en lo personal asumimos la convocatoria mañana de todo el pueblo de Vargas, de Caracas, a la Avenida Bolívar, a Caracas a defender la revolución. Miren, parece, depende de ustedes. Si se escucha fuerte el saludo, hay un pase para allá para el Consejo del Ministro. Con el hermano Nicolás Maduro. Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde aquí. Arriba, 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 arriba. ¡Que viva Vargas! ¡Arriba Vargas! ¡Arriba los tiburones! Hermano presidente, me copia.